Ella, con la más linda, ella es GUSA, 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 ¡Vilá! Aquí, Corrientes, Capitán Nacional del Carnaval. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Palma! ¡Quién es Palma! ¡Salicido! Esto es su único, Neida. ¡A sacarse fotos! ¡Claro que sí! ¡Está válido! ¡Gracias, Salicido! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me quiero estar aquí! A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Nuestra Reina de Comparse! ¡Ahí la de Chirén Pusiniano! ¡Que encantó con su belleza y goya! ¡Pero aquí venimos! ¡Vinemos a vosotros a ustedes! ¡A integrarnos con su vecino! ¡Allí subando a la Guardia! ¡A la Reina! ¡Reina! ¡A la Reina de la Estudiantil 2016! ¡Felicitaciones! ¡Qué hermosa el aplauso! ¡Claro que sí! ¡Felicitaciones! ¡Vamos Che! ¡Vamos rica! ¡Frente de Comparse! ¡Sí señor! ¡A ver! ¡Todos! ¡Acompañamos al público! ¡Vamos! 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 ¡Arriba público! ¡Chico! con tu publica de San Isidro, y dice, arriba, 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 arriba San Isidroa. Allí, con ese aire brilló en la pista de Goya, que ha llevado los premios Rita Gómez, me pinta la pistolera. Allí, detrás de ella, la comisión de con Barça, representando a París, el libro de París, y nacer rosado, representando a Francia, con sujeto de Tumbo, allí la impretencia, toda reina de con Barça, y la noche, vamos a su arte, un día, su arte. Reina de con Barça, de Goya Mirá 2017, y de Cheyenne Bustiniano. Baila, 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 sí, bienvenida Reina, bienvenida. Tenemos para bailar, tenemos y seguimos, estamos con la ampada. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No se asusten! ¡Aquí Corrientes Capitán Nacional del Carnaval Palmas, quiero escuchar las palmas los jóvenes Vamos, porque dice nuestro himno El himno de hoy se verá Y dice Gracias Armando Olmevar, nuestra bandera bien arriba Armando, Mendoza de San Isidro Aquí con ustedes Señores, aquí están Y tenemos Las figuras Pequillas Pero el corazón grande El piso mayor Los pequeñines Allí, representando Brasil Los cubatos en fina Vamos, vamos, vamos Vinimos a San Isidro Señores, aquí están Con la verdad La guardia del Carnaval Con la verdad Sechando las que quiere Vinimos a San Isidro Con el camino de la Soy de los que más Voy, 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 voy Vamos, va, va Sigue, sigue, sigue Los corazones más pequeños Con ustedes Seguen allí con los colombianos con el sol con la verdad la verdad con la verdad Valentina, Valentina con la verdad vamos Vale, vamos Vale con la verdad va subiendo con la verdad con la verdad va subiendo seguimos seguimos y baila y baila, y baila, y la bolsa, baila con un sal y ciro y dice va, va que la que la que la que el señor ¡Gracias! 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 Y aquí, y aquí con los otros que mueven sus parejas poloniales con los otros Representando a los tejiles de Venecia, Isabel, Eina Cholet Bienvenida a veces, y allí representando su pareja, Pablo Olcura Ahí estamos con Paulito Gauna, con la figura de la Solet Y hoy nos vamos, casi nos vamos, ya les digo, bailamos Corrientes, Capitán Nacional del Carnaval A ver, Rafael, amigos, vamos Bailarines, bailarines, venga, 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 vamos Chicos, arrancamos aquí en este lado, con el show Bailarines, 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 bailar ¡Gracias! Buenas noches, olivistas, les pedimos un corte Y aquí, el rugir de Rusia, la escola de samba de Goya Ya verás, el saludo oficial a todos ustedes Seguimos por allá, no se enojen por allá porque vamos a recorrer Aquí vamos a presentar un mix pequeño De la escola de samba, 1, 2, 3 Nos acompañamos por las palas de los ritmos que nos vamos Que fueron queridos hijos, vengan y vengan Y aquí, el saludo oficial a todos ustedes No se escuchan, no se escuchan, no se escuchan, no se escuchan ¡Viva! ¡Viva! chamado de Lessons! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos, estamos culminando. Gracias, señor intendente, autoridades, corazón, gracias a Nicidro. Hice un pedacito por compartir con ustedes. Gracias. Gracias.